Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de gramática, bienvenidos alumnos de cuarto grado de primaria. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras clases. Para recordarles un poquito, ¿qué hicimos en nuestra primera clase? ¿Qué temas trabajamos? A ver, recordamos, la comunicación. Muy bien, y es lo que estoy haciendo en este momento, me estoy comunicando con ustedes que están en casita. También vimos que la comunicación tenía tres elementos fundamentales. En este momento yo soy uno de ellos, que soy la que estoy transmitiendo el mensaje a ustedes. ¿Quién vendría a ser? Yo, el emisor. Muy bien. Y ustedes que están en casa, escuchando, atendiéndome, ¿quiénes vendrían a ser? Los receptores. Muy bien. ¿Y qué es lo que estoy transmitiendo? El mensaje. Muy bien chicos. Entonces, ahora, para continuar con nuestra clase, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de oraciones según el hablante, ¿no? Y los tipos de oraciones son las diferentes formas o las diferentes maneras de expresar la oración o de expresar el mensaje que quiero dar. Bueno, dentro de esos tipos de oraciones tenemos las oraciones enunciativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exclamativas y exhortativas. Muy bien. Entonces, vamos a ver así. Vamos a definir y vamos a dar con ejemplos cada tipo de oración. A ver, préstenme mucha atención chicos. No se me duerman en casita. Bien, dentro de las oraciones enunciativas, como su mismo nombre lo dice, son las oraciones que enuncian algo. Dentro de estas oraciones tenemos las afirmativas y las oraciones negativas. Afirmativas cuando está afirmando algo positivo. Podría decir, la sopa está fría, veo la televisión. Dentro de las oraciones negativas, su mismo nombre lo dice que niega algo. Vendría a ser, ella no es mi amiga. O también podría ser, no voy a jugar al parque. Como su mismo nombre lo dice, oraciones enunciativas. También tenemos las oraciones interrogativas. Como su mismo nombre lo dice, te van a interrogar. Te van a preguntar algo. Usamos los signos de interrogación. ¿Y qué oraciones tenemos aquí? Vamos al cine. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Esas son las oraciones interrogativas. Y no se olviden que usamos los signos de interrogación para hacer las preguntas. También tenemos oraciones dubitativas, que son oraciones que expresan duda. Cuando yo estoy diciendo, ¿será o no será? Quizás llueva, quizás llueva mañana, puede ser que llueva, puede ser que vaya a la fiesta, quizás podré ir a jugar más tarde. Dubitativas, que expresan duda. También tenemos el otro tipo de oración llamadas desiderativas. Como su mismo nombre lo dice, desiderativas, van a formar deseo. Ojalá, quisiera, quisiera ser cantante, ojalá vaya a la fiesta mañana. Algún deseo que yo quisiera expresar, tenemos las oraciones desiderativas. Y también tenemos las oraciones exclamativas, que expresan alegría, tristeza, sorpresa o admiración. Y no se olviden, así como en interrogativas usamos signos de interrogación, en las oraciones exclamativas usamos signos de admiración. ¿Y para qué usamos estos signos? Ustedes de repente lo han visto en el periódico, en los libros, hasta en la misma computadora también tenemos. ¿Y cuándo lo usamos? Para de repente poner a nuestra oración que sea más emocionante. ¡Uy! ¡Arriba Perú! ¡Gol! Usamos estos signos de admiración. ¡Qué alegría verte! O de repente también lo vamos a usar cuando empiecen las clases. ¡Qué felicidad! Ya empiezan las clases. Usamos estos signos de admiración. Y para terminar tenemos las oraciones exhortativas. ¿Qué son estas oraciones? Para dar órdenes, para prohibirte algo o para hacerte una petición. Por ejemplo, decirte, dame ese libro. Resuelve la tarea. Silencio. ¡Siéntate! O lo que a veces decimos, cállate. Las oraciones exhortativas. Muy bien, chicos. En esta oportunidad, en esta clase, les he querido enseñar los diferentes tipos de oración. Espero que me hayan prestado mucha atención mis pequeños niños. Y así como yo he elaborado mi mapa conceptual de este tema colorido, quiero que ustedes también, en sus cuadernos de gramática, me elaboren un mapa conceptual acerca de los diferentes tipos de oraciones, con su significado y con ejemplos de cada tipo de oración. ¿Ok, chicos? ¿Me entendieron? Entonces, a demostrar su creatividad. Muy bien, chicos. Desde acá, les mando un fuerte abrazo a ustedes y a sus familias. Adiós, chicos. Hasta pronto. Hasta nuestra nueva clase.